Buenos días, Jessed. Enhorabuena, Plata en la Sabori Race en una edición de récord por el tetracampeón de esta carrera. ¿Cómo te has visto? Bueno, al principio he salido tranquilo porque no me conocía la carrera, aparte hemos salido de noche con el frontal, iba solo casi todo el rato y la verdad es que he ido bastante tranquilo, reservando mucho, porque no me la conocía, me he desorientado un par de veces y he ido muy prudente para poder terminarla bien. El gran enemigo hoy es el calor, ¿no? Nos hemos visto en el avituallamiento de mitad de carrera en el 42 y ya entonces ibas a chicharrao. Ya entonces iba a chicharrao, pero el calor que hacía entonces no era nada comparado con el que hacía en el último cuarto de carrera, aquí era inhumano. Aquí era fatal, pero bueno, al final sufriendo y bien. La mejor fibra que tiene Inverse, la tope gama y bueno, manga larga y la verdad es que es muy bien porque se seca muy rápido, transpira mucho. Para beber, iba alternando agua, Coca-Cola, jugo geles también y bueno, iba alternando un poco de todo. La riñonera que llevabas era de un litro, es de Innovate, creo, ¿no? Sí, la riñonera que he llevado era esta. He optado por usar esta porque como ya sabía que iba a hacer mucha calor, la mochila en la espalda de color negra pues da calor. En cambio esto, en la cintura, llevo la manta térmica, llevo dos bidones de medio litro, llevo todo aquí dentro. Y entonces, gafas, frontal y claro, me ha cabido todo, geles también y al final he optado por esta, por el calor. Muy bien. ¿Y de zapatillas que llevábamos? Las zapatillas de la Innovate, la Rocklite 290, que para Ultra creo que son las mejores. Son las que me van mejor, incluso para maratón también. Van muy bien, la verdad. Agarran mucho, te protegen, tienen buena amortiguación, un agarre increíble y he optado por las 290. Muy bien, pues enhorabuena, una carrera preciosa nos habéis dado, tanto Dimitri como tú. Ha sido duro, muy duro, muy calor, pero bueno, al final viene.